Hola, somos The Bigote y estamos aquí para grabar una preciosa canción que se llama 9 para Watertakes. Preguntas. ¿Qué tal el concierto? Genial, maravilloso. Sin calor. Hemos pasado frío un poco. Y cuando pensamos un poquito en los grupos, normalmente se suele hablar de influencias, ¿no? Me gustaría que nos contases o me dijiste algún grupo que quizá no se conozca mucho, que es una gran influencia. ¿Que no se conozca mucho? Sí. ¿Atlas Sound se conoce mucho? Yo creo que no. Pues Atlas Sound. ¿Por qué? Porque hacen las canciones maravillosas y porque suena muy bien, porque las producciones son muy son las, porque hacen un sonido que es del grupo, yo creo, que es de América muy chico. Esta pregunta se la hacemos a todo el mundo y luego te voy a hacer una específica para ti. Para Judith Butler. De nada. Si The Bigote fuese una película, algún tipo de película, ¿qué película sería? La de Berlanga. La de Berlanga. La escopeta. ¿Por qué? Por el verdugo. El verdugo era de Berlanga, ¿no? El verdugo es de Berlanga, ¿no? ¿Por qué? Por la ironía, por... Por el humor, por la ironía, por el chabacanismo, por la inteligencia, por las comidas que nos pegamos, por lo oscuro que hay ahí detrás. No nos hablamos de los verdugo, ni a Dreddy, por... Y si The Bigote fuese un crítico teórico, ¿cuál sería, aparte de Judith Butler? Aparte de Judith Butler, nadie. ¿Nadie? Nadie. No nos hablamos de los verdugo, ni a Dreddy, por la inteligencia, 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 por la inteligencia. No nos hablamos de los verdugo, ni a Dreddy, por la inteligencia, por la inteligencia.